Eso que sería toda la semana, donde la gente puede recorrer o ver de acuerdo a los comercios que se adhieran, se culmine con un reconocimiento a todos aquellos que participaron, esto no es concurso, no es la idea, sino con un reconocimiento a todos por igual y se va a culminar con un pequeño taller sobre lactancia, algo muy pequeño porque se reitera que no sea nada prolongado, pero donde siempre se destacan los beneficios de la lactancia, que eso sería el día sábado o la mañana, la idea es que sea la Casa de la Cultura, pero tenemos que confirmarlo y bueno, eso como que culmine la semana ese sábado, lo que no quiere decir que los comercios pueden dejar su vidriera o su entrada o lo que sea todo el mes, porque el mes de agosto se puede seguir trabajando y la lactancia se trabaja todo el año. En realidad se elige esa fecha que es internacional, la primera semana de agosto, como la semana de la lactancia materna. Y bueno, lo que queríamos era involucrar un poco más a la comunidad y bueno, se nos ocurrió, se le ocurrió a Isela en realidad, eso y nos pareció que era una cosa acertada. Ahora estamos haciendo la parte, pensando la logística, a ver de la manera que se va a hacer para que pueda llegar a todo el mundo. Gonzalo, un poco desde el municipio, bueno, se respaldó inmediatamente esta idea de adherirse también. El municipio, tradicionalmente se respalda, vamos a decir, esta idea, esta jornada. El lunes específicamente en la reunión del Consejo Municipal está como formando parte del orden del día para discutir, ya es la propuesta que nos transmitirá el centro de salud para discutirlo. Nosotros podemos también generar desde el municipio ideas y desarrollarla, porque estamos hablando de un tema que está relacionado a la alimentación, siempre la alimentación está relacionada con la salud, pero acá estamos pensando en las formas, en que se forma, es el inicio de formación de un ser humano que va, que es fundamental apoyarlo. Acá hay derechos del niño, pero también derechos de la madre. Y cuando hablaban de lo que es el compromiso, buscar el compromiso de la gente, yo creo que cuando nos comprometemos en este tema, le damos las facilidades a la madre a poder amamantar a su hijo en su lugar de trabajo, en las horas que corresponda, y no lo vemos como un tabú, como esas cosas que a veces, esos comentarios que uno a veces siente cuando ve que una madre está amamantando, es decir, a vista del público, a su hijo. Yo creo que eso lo tenemos que apoyar, lo va a apoyar, indudablemente, no me cabe la menor duda, el municipio, porque ya lo ha hecho en otros momentos. Queríamos mencionar que el 29 de julio es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y bueno, también desde el centro se está organizando una actividad, que no podemos dar más detalles porque tenemos que confirmar algunas cosas, pero bueno, en principio sí se va a hacer alguna actividad. Pensamos, la idea es hacer los test de VIH a todas aquellas personas que se acerquen a realizárselo, hacer el test y hacer consejería, por supuesto siempre la parte de consejería en forma privada, y eso es un poco la idea que tenemos. Como ya se realizó en un par de años atrás, esa es la idea de volver a repetirlo este año. Pero eso más sobre la fecha los vamos a convocar y les vamos a avisar.